Mi despertar sexual fue muy precoz. Pero mi despertar sexual fue, yo creo que a los dos años, yo creo que eso es precoz. La cantante decidió hacer públicos los abusos que sufrió por parte del productor cuando tenía tan solo 14 años y él 39. No voy a hablar de Sasha por lo que es, ahora tienes que hablar de pobrecita, niña. No es cierto, por favor. Yo lo hubiera matado, aunque no fuera la mamá y el papá de Sasha. ¿Pero por qué? Porque no era lógico, la niña tenía 14 años. Sasha Sokol, después, muchos años alzó la voz para denunciar públicamente a su presunto agresor, Luis De Llano. La ex Timbiriche compartió su testimonio a través de sus redes sociales. Comentó que desde los 14 años quiso creer que fue responsable de lo que pasó. Hoy comprende que su única responsabilidad fue guardar silencio.